Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo vas a ver? ¿Cómo vamos a tener tiempo? ¿Ya se van o qué? ¡Ay! Un abrazo con fuerza. ¡Ay, ay, ay! ¡Andale pues! Vamos a aquel lado. Pero ¿sabes qué? Aquí pone el color para no poner el parque. ¿Aquí? ¿Más pusiste? No, no. ¿Cómo sale ya? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Oh! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No! para que le ayude a poner las pesas a esto si se puede, pero yo creo que voy a poner esa ahi esta mejor ahi esta nerviosa ahi esta como esta? vamos bien como esta? hay que sacar los ayunas ahi esta ahi esta ahi esta ahi esta ahi esta ahi ahi esta ahi esta ahi ya No, y yo dije el domingo y dije que estaba cancelado. A ver, no ha llegado al pedo esperando que cancelaran, que no. Sabes que ya me estaba lloviendo. Sí, estuvo bien porque a mí no lo estaba. No, pues ahí fue por lo mismo. No, 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 me canceló tiempo. Gracias, José. Sí, sí, ahí está la pila. Sí. Ahí está la pila ya, este. Nos metemos por dentro ya. Ve, dale, ve, mira. Los juguetes esos grandes son para las niñas. Y ya los hice para los niños. Ve, ¿qué les damos? Que acá buscan alcanza, son muchos. Sí, miren. Pero no van a dejar comer primero. No, la comida también se ve. Sí, pero como digo, no van a cobrar. Gracias. No, no. No, no, no. Gracias. Yo quiero también. No, no. Pues le encantan. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! los damas ¿como? ¿como? ¿como crees? ¡gracias! ¡gracias! si te gustan quedar aquí vamos a estar cantando ahorita a la 6 gracias ya están acomodando el sonido ¡ah weas! ¡ah weas! la ubicada es para que nos tragan ¿como se llama? ¿como se llama? ¿como? 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 saludos y gracias por apoyarme en la página ¿como? 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 ¡Ven, ya vamos! ¿como? ¿como? ¿Todo bien? ¿como? 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 acá tiene la foto, mira que tengo muchas gracias, muchas gracias de verdad mi amor, teníamos que comprobarlo si se le atoró a ver le da muchas orejas por razón no puede voltear a ver la cámara se le atoró a ver la cámara se le atoró a ver cuido listo con eso se le atoró a ver como imagínese le da muchas orejas le da muchas orejas andale no se ponga esa masa roja no verdad no quien me está abrazando no sabe cuál cámara ver con este calor ahí le va gracias me da miedo abrazando a mi siento que lo tomo es la fragilidad siento que lo tomo este anda bien guapo cuantas novias traes? cuantas novias traes? cuantas novias traes? cuantas novias traes? una o dos? yo tengo calor te hablan cuantas? una o dos? cuantas? es tu amiga si? la otra esta bien buena esta bien buena oiga me ayuda ¡Ay! ¡Muy bacione! A ver... Ya me la toma el... ¿Por qué? ¿Alguien tiene que tomar la foto? ¿Cierto? Aprovecha, miren. No es 10. No nos va a cobrar. Lo hubiéramos hecho en un lugar de asombra, ¿eh? Sí, oiga. ¡Oh, se torre! ¿Cómo estamos? Muy emocionados. ¿Sí? ¿Se va a quedar un rato y ya se va? Ahí está. ¡Ay! Todavía no salió. No salió, Dios quiere. ¿De verdad? No, Dios. Lo programé para seguirlo abrazando. ¿Sí? Todavía no sale ella. ¿Qué le pasa tu teléfono? Pues... Es que es corriente. No le sabe. No, exacto. Es que ya no sale la nueva tecnología. ¡Oh, aquí está en un video! Está en un video, vale. Es guacre. No, yo te lo puse un foto. ¿De tanto le puse? Lo bueno es que aquí tengo sombrita. ¿De verdad? Sin querer, qué bien. Sí, no se paga. Ahí nada más está el círculo grande. ¿Viste? Sí. Pero no importa, pues yo lo sigo. Hola tía. ¿Pero si le tomó a alguien? ¿Cómo estamos? Bien, bien. Aquí andamos un poquito preocupados, pero aquí me arruiné a saludarla. ¿Ok? Sí. Ahí estamos. Cuídense mucho y ahí estamos. Porque hay que tomarnos fotos. Ándale fuerte. Ándale fuerte. Ándale fuerte. Ándale. Sí. ¿La guardas dónde? ¿Dónde la pierna? 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 Gracias. Ok. Un negocio, nada de amor. Un negocio. Ahí está. ¿Y eso qué es? Es una puerta. Es una puerta. Después la vale en tu casa. Ok.